te voy a enseñar el truco para hacer unos ricos camarones y que de paso no se te encojan a la hora de cocinar para empezar vas a utilizar una libra de camarones que estén crudos aquí ya están limpios, no tienen caparazón y la avenita se le ha quitado la parte de la cola también se le ha quitado lo que vas a hacer es lo siguiente, mira los camarones yo ya los tengo bien enjuagados eso es muy importante que estén bien enjuagados aquí lo único que voy a hacer es secarlos y esta parte es muy importante tienes que secarlo lo más que puedas para que de esa manera no se te encojan eso es uno de los primeros trucos, son dos uno secarlos muy bien y el otro te lo enseño cuando lo hagamos aquí vamos a agregar media cucharadita de sal también vas a utilizar media cucharadita de pimienta negra molida una cucharada de fécula de maíz que también es conocida como maicena yo estoy utilizando un colador para filtrarlo muy bien y de esa manera cubrir muy bien los camarones así también me aseguro que se sequen aquí voy a agregar un poco más porque quiero me queden como medio doraditos a la hora de cocinar así que le termino de agregar lo que me quedó de la fécula si sientes que tus camarones todavía están mojados tienes que secarlos con una toalla dejamos los camarones ahí unos 5 minutos mientras tanto vamos a poner a cocer una libra de papas para acompañar esta receta y en lo que se cocen las papas vamos a cocinar los camarones en una sartén agrega una cucharada de mantequilla una hoja de laurel también vas a necesitar un diente de ajo que en vez de picar vas a rayar para asegurarte de que no se vea pero que suelte todo su aroma y sabor a la hora que cocines los camarones y ahorita estamos cocinando todo a fuego bajito como puedes ver la mantequilla se está derritiendo poco a poco aquí vas a mezclar muy bien y dejar que el ajo suelte todo su sabor luego vas a agregar una cucharadita de hojuelas de chile esta parte es opcional si no te gusta el picante no le agregues el chile podrías agregar quizás un cuarto de pimiento rojo bien picadito para que agarre color después de unos minutitos vas a ver como el ajo ya soltó todo su aroma y este va a ser el momento de agregar una cucharadita de miel de abeja o de azúcar morena cualquiera de las dos que tengas en casa siempre sigue a fuego bajito para que la miel no se te vaya a quemar y no pierdas sus nutrientes luego vas a hacer lo siguiente vas a agregar media cucharadita de paprika o de tomate en polvo y si no tienes ninguna de estas dos podrías agregar una cucharadita de mostaza ya aquí bien mezclado todo vas a hacer lo siguiente vas a sacar toda la mezcla y la vas a poner en una taza porque la vas a necesitar más adelante pero de una manera diferente así que aquí te estoy enseñando cómo tiene que lucir si llegas a utilizar las hojuelas de chile la pones en una tacita y dejas que se enfríe un poco porque la parte de encima donde está la mantequilla no la vas a utilizar en la misma sartén vas a agregar los camarones y aquí vas a subir la llama de la estufa a fuego alto tienes que subirla a fuego alto o sea al máximo que te dé tu estufa utilizando la hornilla grande porque al utilizarla alta haces que tus camarones no saquen agua si sacan agua se te van a achicar y eso no quieres esta parte de la mantequilla no la vas a utilizar lo que vas a utilizar es nada más el aceitito de la mantequilla que queda se lo agregas a los camarones y esto te le da un sabor increíble y si esta receta no es apta para quienes están tratando de bajar de peso esta es una de las recetas así para darte un gustazo comerte unos camarones a la mantequilla súper ricos y que por cierto bien podrías cambiar la mantequilla por aceite de oliva pero honestamente si lo haces de esta manera seguro que regresas al canal y me cuentas cómo te quedaron porque quedan riquísimos una de las cosas más importantes es que cuando cocinas camarones necesitas que te queden ricos porque no sé dónde viven ustedes pero aquí donde yo vivo son carísimos y bueno imagínate gastar en camarones y que no te queden ricos pues no verdad no se vale así que una vez que tus camarones ya estén rosaditos es que ya están ahora los vas a poner en un colador de metal para quitarles el exceso de grasa porque lo que querías era el aroma y el sabor pero el aceitito no lo vas a necesitar aquí en una taza vamos a poner las papas las vamos a triturar muy bien le vamos a agregar una cucharadita de sal una pizca de ajo en polvo también un cuarto de taza de crema ácida y vas a terminar agregando una cucharada de perejil para que te le dé mucho sabor y aroma mezcla muy bien todo y ya una vez que esté listo así tibio lo vas a servir de esa manera te queda muy rico junto con los camarones así que ahorita te enseño cómo vamos a emplatar esta receta la puedes servir así puedes poner todos los camarones y así cada quien se sirve o también podrías poner una capa de lechuga en la parte baja en este caso yo como lo voy a comer en casa o sea no los voy a dar ni los voy a servir a nadie estos son prácticamente para mi esposo y para mí lo voy a utilizar con puré de papas por eso hicimos el puré y la cantidad es al gusto yo me gusta presentarlo de estas maneras y que se vean perfectos que se vean doraditos que se vean de pie así como paraditos para que se miren más ricos y la cantidad de camarones a servir pues honestamente puedes servírtelos todos o sea quedan riquísimos y seguro que te los acabas en una sentada así que si te gustó la receta te invito a que te suscribas al canal a que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los vídeos por el momento yo me despido de ti deseándote un bello día y que dios te bendiga chao 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 Gracias por ver el video.